¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una mosquita en la cabeza Una mosca que no me deja estar tranquila Una mosca que estoy tratando de sacarme hace años Y que la camiseta no puede ¿Sabes qué? Duele Duele tanto Duele tanto que no sé para qué duele Por suerte Me da 10 veces No sé si es que no la culpa de mi canción ¿Por qué? No, no sé si no que tiene ningún concepto No sé si no 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 ¿Sabes lo raro que es desear a alguien con todas tus fuerzas y que te corresponda? Eso se llama suerte y no pasa todos los días. Eres increíble. Buah, qué mierda, pensé que era un hipócrita como toda la familia. Un poco sí. Por negarte a hacer lo que te hace feliz. Guzmán me hace feliz, Valerio. El distante y tú negando la realidad. Buena combinación. Pues es que así son las parejas. A veces tienen buenas y malas rachas, Valerio. Cosa que nunca vas a saber porque nunca has tenido una. Es completamente normal. ¿Normal? ¿Y quién quiere lo normal? Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario. ¿Tú que no vas? No. Esta noche solo somos Frida y Leon Coop. Nice to meet you. Oh, when did you fall out of love, out of love? Oh, when did you fall out of love with me? Oh, I can't flow in an ocean, that's already been the same. And if they know what? What's going on? I won't cry at your face. We're kind of brothers, yes. But none of us take advantage of the other and we're not looking for children to the world. So, what's the problem? Tell me, what's the problem? What's the problem? You started this shit, you started this shit. When I was first. Like the other day at the party, too. Okay? You know why did you go to the other night at the party? Why do you want me? Why did you get me drunk? You fall out of love with me. Tell me something, what a lot of you will know about what is to love with someone who loves you. And I can't be together for the damn society in which we live. Tell me. You're right all. I have. I don't have any inconvenience. I don't have any inconvenience. I just thought I was afraid of. No. No. You will keep my life. No. You want me to listen. No. No. I'm not sweating. No. 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 Y yo somos iguales. ¿Qué no era esto lo que querías? ¿Por qué no? Dejara de contenerme Pues aquí estoy Desatada I can bite my tongue I can stay away for days If that's what you want Be your number one I can fake a smile I thought you wanted me Yo también lo he pensado, ¿sabes? A veces te convences de que quieres a alguien La idolatras Pero haces algo Y en un segundo Entonces imagínate de mi luna Y todo ese amor desaparece también Y terminas viéndola por lo que realmente es ¿Qué sabe? Mi hermana Se lo asumió Se lo asumió Buenos días Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Felices Reyes Felices Todos Todo feliz ¿Por qué? ¿Por qué no estás en Chile? Porque soy un alumno responsable Y vengo a terminar mi curso Fíjate Papá te va a matar cuando sepa que estás cercano Y no estoy hablando simbólicamente Normal Lo entiendo Pues claro Yo soy el corruptor de Menoría acá Y tú, la virginia es víctima inocente, ¿no? ¿Sabes por qué me cree a mí? Porque yo soy una virginia Vuelan Salgan Y sobre todo mentirosa Dale, ahí tienes un avión dolente ¿No me voy a dejarme encargo de este castigo de vida? Mala noticia No recoges el teléfono ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya En la casa queda Por lo menos estos días me cuesta de miedo No veremos que así Me alegra que estés en casa Gracias Papá vuelve en tres días Tenemos tiempo para pensar ¿Qué vamos a hacer? A mí no me va a escuchar A ti sí Si le dijeras la verdad Claro No, no puedo parar Aunque quisiera No puedo Vamos a O sintonizar Pero sin Perfectamente lo que estoy diciendo Papá Nadie me ha obligado a hacer absolutamente nada Nunca La deseaba Más que nada en este mundo El amor no es un crimen Y él no es un crimen No puedo decir La concursante más insistente de la historia ¿En serio sigues queriendo tener algo como un manto? No es una noche para estar sola Para ti nunca es una noche para estar sola Linda fiesta te montaste Globitos, proyecciones La gente viene con su bebida ¿Cuánto te cuesta esto? ¿10 euros? ¡Una mierda! Me voy, la fiesta es un fracaso Sí, que sí, vale Muy bien, aprendiste a copiar después de todo Yo no copio, corazón Lo que yo sé es que soy un vaso, único Y tengo compañeros muy buenos de tu vida ¿Qué pasa? Lu, yo estoy tratando de cambiar hace bastante tiempo Tata, no Pero no me lo veas ¿Nunca vas a mamorar? No, yo no tuve nada que ver Eres un puto, bebé Que siempre corre a matar los dedos en el chofe Y llevo 17 años Tratado de que no te lo intercutes Es difícil Es que ya estás bien Buena suerte con tu vida ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Lu, no te invitas Vaya trío que te montaste aquí, hermanito Ayer todavía pensaba que esto era una película de terror Con dos monstruos que se peleaban por la damisela en peligro Y ahora ella tiene lágrimas en los ojos por dos monstruos Que no valen la pena, cariño Y un hijo de puta que nos irá a poder la vida a todos, ¿verdad, polo? ¿Eso es el monstruo que crees? No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.